Una colectiva de mujeres de Chiapas ha empezado a impulsar distintas cocineras tradicionales, desarrollando el concepto de desayunos de autoras, dando nombre a las personas que se encuentran detrás de los alimentos. Las mujeres aquí en nuestro estado fungen como diversas autoras, vamos a nombrarlo de esta manera. Somos productoras en diferentes cooperativas que se encuentran a lo largo de nuestro estado y también estamos a través de la propia cocina explotando nuestra cultura y pudiendo con esto llevar nuestra magia a diversos momentos y lugares. También de manera lateral podemos aprovechar el tema de la comida para que ellas puedan llevar la magia hasta tu mesa. Esta iniciativa conste en lanzar una temática al mes, en donde una cocinera es invitada para intervenir un alimento de su menú y en la cual se presenta el trabajo que se encuentra detrás de los alimentos. Una vez al mes, nosotras desde El Cosmos creamos un evento privado donde hacemos el lanzamiento de los chilaquiles del mes. Estos son intervenidos específicamente con las cocineras tradicionales que tenemos aquí en Tuxla Gutiérrez y algunas en algunos otros meses serán también cocineras invitadas de otras regiones porque creemos que es importante también relanzar nuestros propios alimentos. Tenemos productos locales, tenemos recetas que han vendido de generación en generación y que tenemos que darles la importancia también de llevarla a otros espacios y también el poder nombrarle como desayuno de autoras porque de repente podemos escuchar dentro de la cocina, dentro de algunos restaurantes que se tiene comida de autor. Pero también creemos que la cocina tradicional, la que tenemos también en el estado de Chiapas, tiene una autoría detrás. Esta iniciativa sirve también para acercar a las cocineras tradicionales con otros públicos en donde les pueden contar de viva voz su trayectoria, el trabajo que realizan, retos e incluso compartir algunos tips de cocina. Es un concepto que ahorita estamos dando a conocer poco a poco porque tenemos esta percepción de que a las cocineras tradicionales se les tiene que ver únicamente en el parque o en las cocinas económicas o en algunos otros espacios. Cuando las sacamos de ahí y las llevamos a otro evento, que también puede ser súper válido el entorno, como que a las personas se les hace un poco extraño, pero lo más importante acá es que cuando aceptan a venir, cuando están dispuestas a vivir esta experiencia, tienen la cercanía con la autora. Estas iniciativas, además de impulsar la economía local, les permiten a las cocineras desarrollar su creatividad e ingenio para intervenir uno de los platillos emblemáticos mexicanos. Cuando nosotros lo que pedimos es intervenir un platillo tan básico que tenemos en México como los chilaquiles, también allá les permite crear una creatividad literalmente para poder saber cómo pueden intervenir estos alimentos y poder llevar su magia con lo que ya saben hacer para hacerlo incluso muchísimo más divertido. Es muy importante que voltemos a ver a las mujeres productoras, que voltemos a ver también a las mujeres dentro de la cocina tradicional, porque somos empresarias, todas ellas, cada una de ellas también es una empresaria, hay que voltearla a ver como tal, hay que apoyarnos entre todas, pero también hay que entender que cuando las mujeres conectamos, siempre creamos magia. Para alerta Chiapas, Eric Chanomi.